Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver cómo conseguir el efecto glow muy fácilmente. Espero que este tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Esta es la fotografía de la que voy a partir. Tanto esta como la fotografía de la medusa que voy a utilizar son de pexel.com y abajo en el comentario fijado dejaré el enlace por si queréis descargarlas para seguir el tutorial. Dicho esto vamos a verlo. Lo primero que voy a hacer es traerme la imagen de la medusa ya que es la imagen en la que vamos a buscar este efecto. Vamos a ir a archivo, colocar elemento incrustado y aquí escojo la imagen de la medusa. Le doy a colocar y me la voy a poner aproximadamente por aquí. La giro un poquito o incluso la vamos a girar hacia el otro lado aproximadamente así para que parezca que la iluminación es más real. El que no pueda hacer esto porque se coloca la imagen sin que aparezca la caja de transformación. Puede ir a edición, transformación libre y con esto puede colocar la imagen donde quiera, rotarla, hacer lo que quiera. Bien, una vez que ya la tenemos aquí vamos a dar a validar y esta capa la voy a poner en modo de fusión sobre exposición lineal. Fijaos que si ahora mismo vuelvo a la imagen original y a como ha quedado la tenemos ya prácticamente fusionada. Y ahora lo que hacemos es duplicar esta capa dos veces. Vamos a arrastrarla al icono de capa nueva para duplicar. Ya va mejorando nuestro efecto y podemos duplicar también pulsando control j en windows o comando j en mac. Una vez que ya lo tenemos vemos que hemos conseguido este efecto glow con la medusa que queda además muy bien. Podemos ahora mejorarlo bastante así que no nos preocupemos si se ve excesivamente iluminado puesto que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Con esta capa seleccionada, la última de arriba, pulsando la tecla mayúsculas o sit, hago clic en la primera capa de la medusa, selecciono las tres y me voy a venir a capa, agrupar capas para crear un grupo con las tres y ya tendríamos un grupo creado que vamos a nombrar como medusa. Ahora antes de nada vamos a mejorar la medusa, vamos a recortarla puesto que al haberla duplicado tres veces ha salido a la luz y nunca mejor dicho el fondo de la medusa y no nos interesa que se vea. Pues con el grupo seleccionado añado una máscara de capa y ahora vamos a coger la herramienta pincel, color negro como color frontal, vamos a decirle opacidad al 100%, flujo al 100%, voy a aumentar un poco el tamaño del pincel y lo que hago con la máscara de capa seleccionada voy pintando en las zonas que quiero ocultar. Recordad que el negro oculta en una máscara de capa y el blanco muestra el contenido de la capa. Si nos pasamos en alguna zona no os preocupéis que ahora después podemos recuperarlo. Vamos a reducir el tamaño del pincel y pulsando X, fijaos en los colores por defecto, cambio a color blanco que me vale para mostrar. Puedo recuperar la zona donde me he pasado que es todo el borde y así conseguimos que quede un poquito mejor. Vamos a abrir el grupo y nos vamos a situar en la capa inferior. Esta capa la vamos a aprovechar para darle un mínimo resplandor alrededor como si la iluminación fuera tan fuerte que se viera ese pequeño resplandor. Pero antes de nada me voy a venir a filtro, convertir para filtro inteligente, puesto que de esta manera el filtro que yo voy a aplicar ahora de desenfoque vamos a poder editarlo si hiciese falta más adelante. Vengo a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y aquí le vamos a dar un desenfoque lo suficientemente grande como para que empecemos a ver en toda esta zona de alrededor como digamos aparece el resplandor. Vamos subiendo el desenfoque aproximadamente por aquí. Si activo y desactivo el ojo vemos cómo hemos conseguido el resplandor que queríamos con lo cual el efecto glow ya va estando bastante bastante conseguido pero todavía podemos mejorarlo más. Vamos a dar ok y ahora lo que voy a hacer es añadir una máscara de capa a esta capa porque si yo ahora mismo me acercase podemos ver que si oculto el desenfoque y lo vuelvo a mostrar con este digamos resplandor que hemos conseguido además hemos perdido cierto detalle en algunas zonas de la medusa y lo que queremos es recuperarlas. Podríamos haberlo hecho en la máscara de capa del filtro inteligente pero lo vamos a hacer en esta ya que le he añadido lo mismo con la herramienta pincel color negro opacidad al 100% vamos a ir pasando por las zonas que queremos que no se vea tanto resplandor como puede ser por aquí y ahora podemos bajar un poco la opacidad pues no sé aproximadamente un 40 un 50% y podemos repasar algunas zonas que es lo que decía hace un rato de esta manera conseguimos reducir un poquito la iluminación que habíamos conseguido con las tres capas duplicadas porque se veía excesivamente sobre expuesto pues con esto prácticamente se podría decir que tenemos el efecto glow en lo que sería la medusa pero vamos a situarnos en la tercera capa en la capa que hay por encima de la medusa creamos una capa nueva que voy a renombrar como resplandor nuevamente ahora lo que vamos a hacer es tomar una muestra hago clic en el color frontal para tomar una muestra pues aproximadamente por aquí fijaos que me queda un tono moradito que no está nada mal damos ok y vamos a bajar la opacidad incluso más aproximadamente un 10% más o menos teniendo en cuenta que yo tengo el lápiz de la tableta y no sería necesario que la baje lo hago para aquellos que no trabajáis con tableta que sepáis que podéis trabajar con la opacidad bien pues ahora lo único que voy a hacer es repasar alrededor para conseguir que el resplandor se vea un poco más y esta capa la vamos a poner en modo de fusión sobre exponer color de manera que conseguimos que se vea todavía mucho más natural el resplandor vamos a reducir un poquito más el tamaño del pincel y vamos a darle a la parte de abajo para que estos filamentos de la medusa se vean incluso con más iluminación una vez que ya tenemos esto lo que vamos a hacer es iluminar a nuestro sujeto en este caso a la mujer para que corresponda la iluminación que supuestamente provoca la medusa con la mujer vais a ver que es muy muy sencillito cierro el grupo me coloco en la capa fondo y lo que voy a hacer es hacer una selección de la mujer voy a hacer una selección muy rápida vamos a venir a selección sujeto de manera que hemos conseguido una selección que no nos tiene que preocupar si está mejor o peor porque ahora después vamos a poder repasar esta selección en la máscara de capa de la capa de ajuste que voy a añadir vengo abajo añadir capa de ajuste de tono saturación fijaos como en su máscara de capa ya aparece enmascarada la selección que teníamos hecha y ahora únicamente le voy a dar a colorear casi prácticamente en el acto ya tenemos iluminada nuestra modelo fijaos que ha sido muy muy rápido ahora lo único es mejorarlo un poco vamos a subir la saturación en este caso ha coincidido que sale un color muy aproximado al de la medusa pero aquí arriba en la barra de tono podemos cambiar el tono por el que nosotros queramos tocamos la saturación pues el tono para que se vea más o menos este tono podría estar bien aproximadamente por aquí podría estar bien como digo y el tono pues quizá un poquito para que quede un pelín más morado o quizá no quizá un poquito menos si por aquí una vez que ya hemos conseguido una iluminación con el tono de la medusa lo que tenemos que hacer es que se vea más realista como lo hacemos pues trabajando en la máscara de capa me sitúan la máscara de capa y ahora con la herramienta pincel color negro como color frontal exactamente igual que antes lo único podemos subir la opacidad pues a lo mejor a un 20 un 30 por ciento lo que vamos a hacer es ir ocultando el tono que acabamos de añadir en las zonas donde la luz llegue menos para que digamos podamos simular la fuerza de la luz en función de la zona en la que estemos por ejemplo aquí detrás llega bastante menos y poco a poco vamos consiguiendo lo como digo ese realismo vamos consiguiendo que se vea un poco más real gracias a que es una capa de ajuste podemos volver a abrir le damos un poquito más de saturación para que se vea un poquito mejor me vuelvo a situar en la máscara de capa y lo mismo vamos a ir poco a poco si en alguna zona nos pasamos podemos recuperar el color pulsando la tecla x para que nos coja el color blanco como color frontal que como ya sabéis en la máscara de capa el negro oculta el contenido de la capa y el blanco lo muestra podemos mostrar por ejemplo aquí esta zona y con esto se podría decir que lo tenemos pues esto sería todo como veis es muy muy sencillito para conseguir el efecto glow vamos a poner el modo de fusión sobre posición lineal e incluso sobre exponer color también podría valer y para conseguir una iluminación acorde a el color del efecto glow que estamos haciendo una capa de ajuste de tono saturación y con esto ya lo tendríamos pues poquito más únicamente agradecer a los miembros del canal el apoyo recibido y a todos vosotros por haber estado por aquí espero que este tutorial haya sido de vuestro agrado me dejéis vuestro like y vuestro comentario gracias por vuestra visita